Buenas tardes a todos y bienvenidos a Juernes, un FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo paséis bien, pero como máximo y más siendo jueves, que a gusto el programa del jueves, porque hoy tenemos un debate bastante interesante, pero tenemos hacia el final, hacia el final os prometo un debate donde todos podremos sacarnos aquí, podremos evaluarnos el carnet de gamer, que es algo que nos gusta mucho discutir, sobre todo con los colegas, el carnet de gamer como os gusta, pero primero un poquito de Senua Sagas Hellblade 2, hay estudios que ya le han podido echar mano a este juego, que no llega hasta mayo, pero ya han podido algunos estudios de algunos países, algunos medios de algunos países, echarle un vistazo, uy que pinta tiene, aunque más le vale después de tanto retraso, pero esta pinta que tiene Hellblade 2 os la traemos, no os preocupéis que vais a quedar del todo informados, luego tenemos Simpson, sigue jugando con fuego, va a salir, no va a salir, el meme de Simpson, hoy tenemos cositas que indican que su lanzamiento debería de estar cerca, pero bueno, luego pasa lo que puede pasar, Ubisoft pilla sitio para este verano, ya sabemos la fecha para el evento de verano que tiene preparado Ubisoft, el Ubisoft Forward, y bueno, y más, más sitios, también la de Playstation y la semana que viene es una de Indies, el post lanzamiento de Stellar Blade, un juego en boca de todos, voy a decir en teta de todos, pero no, en boca de todos esta semana, y hablaremos un poquito de su post lanzamiento, y luego este es el debate donde os ruego que os esperéis, y veamos esto, llegaremos rapidito, sobre siempre jugamos a lo mismo, es a la conclusión que llega un informe con datos de tiempo de juego, y a lo mejor siempre estamos jugando a lo mismo, gente, yo os incito a que durante esa primera parte del programa estéis pensando, siempre juego a lo mismo, o hay una gran parte del tiempo, de mi tiempo de juego que lo juego siempre a lo mismo, no puedo dejarme el LoL, no puedo dejarme el Fortnite, siempre estoy ahí, quieras que no, claro, pruebo cosas nuevas, pero siempre tengo ahí ese rumrum de, bueno, voy a echar un aramo, aunque sea, voy a echarme un aramo, voy a echarme una partidilla al Fortnite, eso es lo que vamos a hablar hoy, ya digo que es un debate muy interesante, muchas gracias a aquellos que me felicitáis el juernes, muchas gracias a aquellos que me felicitáis el plenunes, sin vergüenzas, y bueno, yo soy arroba jimica, y me acompañan arrobita don pedro es, arrobita nacho, suscribirse manualmol, pesazo, y arrobita galletas fg, buen rayito, buen rayito, bueno, estén preparados, todos los días mínimo uno de LoL, por ahí van los tiros, 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 sí, LoL, dice Kini, ya digo que tenemos un debate muy interesante para hoy, pero vamos a lo primero, quieras que no tenemos que ir a esto, han habido varios medios que han tenido acceso a el estudio, al Senua Sagas Hellblade 2, ya sabéis, este título tan esperado de Xbox, Xbox, que llega el 21 de mayo, PC y Xbox, series, día uno en Game Pass, pues, aquí en España, por ejemplo, hay otros de juegos y vida extra, han podido ir a las oficinas de Cambridge, de Ninja Theory, también ha ido, por ejemplo, el medio alemán Game Pro, yo he cogido varios, he leído varios artículos de medios que han podido ir, y los he intentado resumir todo en las apreciaciones que han tenido de este juego, claro, ellos, ellos, para empezar, han podido jugar aproximadamente a una hora a un contenido que les habían preparado con zonas de dos capítulos distintos, ¿vale? Una era una zona muy centrada en el combate y el otro era una zona un poco más amplia que nos permitía jugar de forma más libre, ¿vale? Esto han podido jugar y esto dicen los periodistas que han podido ir, por ejemplo, el combate es brutal, brutal, la sangre, las vísceras y la agresividad están presentes desde el primer momento, es un juego violento a niveles hiperrealistas, dicen, ¿eh? Siguen teniendo mecánicas sencillas pero muy realistas y fluidas, o sea, no os esperéis un combate muy complejo, es esquivar, bloquear y atacar, más una mecánica de espejo para asturnear a los enemigos, es eso, y todo ello, además, rebozado un poquito con el motion cap, ¿vale? Tienen una pinta cojonuda por la captura de movimientos. Ninja Theory dice que en la primera parte del juego las batallas estaban demasiado desconectadas de la historia y que esta vez son una parte orgánica en lugar de simples obstáculos, eso me gusta. En la prueba todos los combates fueron uno versus uno, no hubo ninguna muerte, pero es posible que los desarrolladores le bajaran la dificultad para que te lo pasaran fácil. Y a las luchas, y esto lo han dicho todos, se les han añadido momentos muy espectaculares, dicen que, por ejemplo, existen momentos muy cinemáticos inspirados directamente en Juego de Tronos, se refieren a la batalla de los bastardos, y es que no he visto Juego de Tronos, o el Señor de los Anillos. Esta primera parte, el combate, ¿os gusta lo que escucháis? ¿Es esperable lo que escuchabas? Empiezo contigo, Nacho. ¿Qué te parece el combate? A ver, es cierto que el combate del uno no era lo mejor, ¿vale? O sea, creo que quien juega Hellblade no lo juega precisamente por el combate, al menos el uno, lo juega por otra cosa. La sensación que a mí me da con el dos, ¿vale? Y este es mi miedo, es que no sé si van a intentar, vamos a llamarlo casualizarlo, ¿vale? No sé si le sería la palabra correcta casualizarlo, pero al final yo creo que Hellblade, el uno, destacaba por otras cosas, ¿vale? Destacaba por otras cosas. Al final, yo cuando jugaba el primero a Hellblade, lo que te gustaba era ponerte tus auriculares, tus cascos, y de repente empezaste a escuchar todas esas voces, fue un juego que tuvo mucha investigación a nivel, obviamente, derivado de los problemas mentales, etcétera. De verdad, eso, si os podéis mirar el making of que está colgado en el canal de YouTube del estudio, hacedlo porque es la hostia la documentación que tuvo. Entonces, claro, ¿por qué cuento todo esto? Tengo cierto miedo, Mikael, después de haber leído todas las previews, que al final se pueda perder todo aquello que hizo a lo mejor importante el uno, ¿sabes? En detrimento de algo que luego fallaba el uno, ¿no? O sea, es la pescadilla que se muerde la cola, porque si mejoras el combate, mejoras al final algo que en el uno estaba fallando, ¿no? Pero también hasta qué punto, ¿no? No, digamos, no has hecho a lo mejor todo tan enfocado al combate que le pierdes la esencia de lo que tenía en el juego anterior, ¿no? Antes estaba gente comentándolo, estaba algún que otro crítico de Reino Unido hablando precisamente sobre esto, y es que pienso igual. Todo depende de si has mejorado el combate, que esto es GG, ¿no? Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo, pero hasta qué punto a lo mejor no se han olvidado, obviamente, de todo aquello que vendría o que hacía importante al uno, ¿no? Porque creo que al final también la fórmula de Hellblade, no sé si te acuerdas, Mikael, pero también Antonio Hades lo definió como un doble A, ¿no? Decía, nosotros no somos ni indies ni triple A, nosotros nos definimos como doble A, ¿no? Y ellos decían que era eso, ¿no? Una especie de quedarse entre medio. No nos olvidemos, Ninja Theory, cuando está ahí, todavía no estaba adquirida por Microsoft. Microsoft la adquiere posteriormente. Entonces, claro, podían arriesgar. Le daba un poco más en ese sentido el hecho de, venga, vamos a apostar por lo que nosotros tenemos aquí como idea de juego. A ver en qué punto se queda. Pues voy a hacer una cosa, como no podéis evitar a la hora de valorar el combate, también hablar de la parte importante que es las rayadas de Senua, vamos a pasar también a cuando probaron otra zona más amplia que, como digo, permitía jugar de forma más libre. Dicen, los sucesos de la primera entrega han transformado a la protagonista, que ahora está más conectada a su entorno, pudiendo mantener la calma en más situaciones e incluso ignorar las voces si es necesario. Pero no obstante, la psicosis de Senua seguirá siendo tan abrumadora que, decía la periodista de 3D Juegos, cuesta pensar que alguien pueda pasarse el juego del Tiri. Es que eso es lo que molaba del Tiri. Así que de eso no os preocupéis. Y además dice, la mayor parte del tiempo, Senua sigue un camino completamente lineal. Solo hay pequeños cruces aquí y allá. No os penséis que esto va a ser un mundo abierto, tipo Zelda, tipo Oblivion, Skyrim, Fallout. No va por ahí. Bien por ellos. Bien por ellos. De acuerdo. El uno tenía cosas así, el uno tenía como caminitos y tal, pero al fin y al cabo, o sea, era lineal. Es de lo que se trata. Entonces, ahora sí. Ahora ya sabemos que va a mantener la psicosis. De hecho, dicen que es súper radiante porque, mira, el apartado sonoro. Esto lo menciona todos los medios. Dice, tienen dos cosas. Un sistema de audio dual para las voces en nuestra cabeza y un audio 3D para el entorno. ¿Os acordáis que veíamos en los vídeos, cuando nos enseñaban en eventos, veíamos un micro y dos chicas y las dos hablándote al micro a la vez las voces? Dando vueltas. Pues las voces están en tu cabeza dando. Ya te digo que pillas mucho rollo. Dice, la presencia de las voces es tan constante que pueden llegar a desorientarte o, bueno, servirte de ayuda si te quedas atascado. Y luego dicen, en el apartado gráfico hay un notable aumento de calidad. Entorno fotorrealista. Modelados de rostros exquisitos. Belleza de los entornos potenciada por Unreal Engine 5. Dijo, iluminación que brillará en los momentos más calmados o se tornará oscura si Senua entra en pánico. De hecho, dicen que si entras en un lugar cerrado tendrás que acostumbrar la vista unos segundos al cambio de luz. Al parecer están especialmente orgullosos en Ninja Theory de lo que han podido hacer con la luz. Por eso veréis estos, cuando estás viendo el tráiler, estos sitios están oscuros. A lo mejor de repente se le va la olla y empieza a verlo todo luminoso. Ese tipo de cosas. Luego hablan de los cristales fractales, que no han podido usarlo mucho, pero dicen que no solo es un elemento estético, sino que podrán aparecer en puzzles y combates. Vuelve lo de la percepción visual, lo de concentrarte. Y como resumen, dice, el juego, me parece que esto es importante, el juego mejora lo mejorable y mantiene lo que había que mantener para no perder la esencia. Y la sensación es la de un trabajo de refinado que parece bien pensado y pulido. Así que a este voy. Ahora ya, quería haberlo hecho por partes, pero ahora que ya he escuchado todo lo que han dicho, la mayoría de medios, de que es un trabajo de refinado, ¿qué os parece un combate más brutal y luego una rayada más mental? ¿Es eso lo que uno busca en un Senua 2? Empiezo por galletas. Yo creo que precisamente lo que uno busca en el Senua, como ya ha dicho Nacho, es otra cosa. Es esa narrativa, ¿no? Chupito, para adentro. Esa historia, esa ambientación que está muy bien lograda y que el combate es algo secundario. Y a la vez no te puedes permitir no tener combate, ¿no? El combate tienes que tenerlo porque es un videojuego y a día de hoy es muy raro los videojuegos que no tengan combate o que estén enfocados de otra forma. Es como muy... es muy predominante el hecho de que tenga que tener acción, ¿no? Y por una parte me alegro de que la hayan pulido y la hayan mejorado, así que está bien. Hasta el hecho de que sea disfrutable y que sea un punto fuerte y no un punto flaco. Eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Que me tranquiliza lo que dice, que no pierde la esencia, pero a su vez la sorpresa a priori ya está dada. O sea, Senua Hellblade y tal, fue una sorpresa al juego porque era una propuesta diferente. La secuela, ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar, qué tenemos enfrente, ¿no? Pues eso, las voces, esto, lo otro. A ver qué hace para que sea mejor que el primero. Si es simplemente que mejora todo, que mejora todo y es un poquito más continuista y tal. O tiene alguna ida de olla, alguna cosa nueva que tal. Tengo curiosidad, tengo curiosidad. ¿Tú qué me dices, Pedro? Yo es que veo muchas promesas. Ese es el tema. Yo veo muchas promesas, que yo no digo que esté mal, pero ¿cuántas veces hemos visto juegos que han prometido mucho y luego ha salido el juego y... Eh, que no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Esto no puede ser un Redford, eh. Aquí no la puede liar Xbox, eh. Sobre todo a mí que me quieran hablar del combate brutal, juego violento, joder. Aquí, ¿qué pasa? Que no nos hemos visto nunca un recopilatorio en TikTok de los mejores fatalities del Mortal Kombat o qué. ¿TikTok? Sí. ¿TikTok? Bueno, en redes sociales no nos hemos visto, en YouTube, incluso recopilatorios de fatalities de Mortal Kombat, que ahí hay de lo más casquería posible. Pero es infantil, esa casquería súper infantil, la de Mortal Kombat. Y es como tan exagerado, ¿no? Que roza... Esto es más pillar rollos. Yo me acuerdo de jugar al Senua 1 y pillaba rollos. Tenía el 7.1 en casa y yo pillaba rollos. Estaba en suelo en mi habitación y digo, me voy a volver loco aquí. A mí realmente lo que más me ha llamado la atención con todos los vídeos que estás poniendo es el tema de ambientes y expresiones faciales. Ahí la verdad está muy bien. Estamos rozando nivel película, pero tremendo. Luego ya seguir el tema de la historia. Así que es eso. Sobre todo porque es lo que tú comentas. Es todo potenciado por el Real Gen 5. Es que se puede hacer virguerías en manos correctas con este motor. Me ha gustado lo que ha dicho, Galletas, de que combate tienes que tener. Es que hoy en día tienes que tener combate y a la gente le vas a entrar por el combate. Aunque en este juego lo primario sean los rollos que pillas con Senua y la empatía que sientes con ella. Claro. En realidad, si no tienes buen combate, permítame, se me permita el calificativo, la plebe no va a entrarte al juego. Si no le prometes un combate que esté guay. Efectivamente. Esto es una cosa que me acuerdo que lo leí como en una entrevista que le hicieron a Sueri, el director de Deadly Premonition. Siempre os lo comento, siempre os lo digo. Que dijo que al final le metió combate al Deadly Premonition porque las altas esferas le decían oye, mete combate que a la gente de Call of Duty o de tal le gusta este rollo, tiros, pum, pum. Y tienes que entrar a la gente por ahí. Pero es un juego que no tenía pensado tener combate, ¿sabes? Y lo mismo me pasa con este tipo de juegos como el Hellblade. No digo que no deba de tener. A ver, seguramente está justificado que tenga combate, ¿vale? Porque sí, por historias que yo desconozco porque no he jugado al 1, no he jugado al 2, sé que van y tal. Pero vamos, que no digo que no esté justificado, pero que sea fuerte, ¿no? Que sea la piedra angular del gameplay y tal. Pues es curioso que tengan que hacer énfasis en el combate. Está diciendo la gente, decía William Thatcher, la cosa es que te clavan 70-80 napos y si me vas a clavar, por lo menos clávame a 60 FPS y un bugs. Bueno, esto es curioso, lo primero porque efectivamente no tiene precio de momento el juego. Sale día uno en Game Pass, pero el juego en sí no tiene precio todavía. Pero ha dicho GamePro, que es una empresa alemana, y que el juego, o sea, ¿cómo va a funcionar el juego? En PC no va a tener ningún, ni nada bloqueado, ¿vale? Ni frame rate, ni resolución, ni nada. A lo que puedas, tira, ¿vale? Pero en consolas no va a tener modo gráficos y como Starfield va a estar bloqueado a 30 FPS. Resolución dinámica, es decir, a veces alcanzará 4K, a veces tirará de 2K, irá variando ahí resolución dinámica y bloqueado a 30. ¿Vale? En consolas como Starfield no tendrá modo gráfico, no tendrá 2K, 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 4K, 30. Tendrá 30, resolución dinámica. Ya, os pregunto. Ha dicho el director de efectos visuales, la experiencia sí debería sentirse más cinematográfica. Estoy de esa palabrita hasta los cojones. Y el gameplay es generalmente lento y pesado, que no aburrido. Así que esos 30 FPS no molestarán durante la partida. Dime galletas. Os pregunto, que pase esto, que esté bloqueado a lo que está bloqueado, ¿es por culpa de la serie SS? ¿Por qué va a tener que poderse jugar en una serie SS? No lo sé, pero a mí me parece mal. Es decir, dados modográficos, si la gente tiene 2K, dados modográficos. A ver, el tiempo has tenido, ¿no? Has tenido tiempo, Nacho, para dar vueltecitas con los drones por Islandia, pero para preparar 2 modográficos, uno 30 y otro 60, ¿no? Deja que la gente elija. ¿Sabes qué? Lo que me ocurre es como... ¿Te acuerdas la película del Día de la Marmota? De Neil Murray. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es una peliculaza. Es un peliculón... Bueno, diría alguno por aquí, ¿no? El otro día leí en Twitter, ¿no? Que decía que las películas del año 2000 eran ya viejas, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Desconocida, por norma general. Eran desconocidas. Digo, hostia, el Señor de los Anillos ya es desconocida. Digo, madre mía, ¿por dónde vamos, no? Pero bueno, más allá de ese tweet que leí el otro día, lo que quería decirte es que, si te paras a pensarlo, llevamos con este debate de los frames y las resoluciones desde la generación de Play 3 360, sin exagerar, de 720, 900, 1080, etc. Y lo que me fascina todavía, tío, es que si llegamos en consolas pidiendo juegos 4K 60 frames por segundo, como algo establecido. A mí lo de no, es que queremos una sensación cinematográfica, a mí me parece siempre la excusa, de verdad. Pero la excusa de, mira, no hemos llegado, la vamos a bloquear a 30 porque en 30 se nos queda bien, en 30 sabemos que no vamos a tener problemas, y ya está. Pero, no sé, es la sensación, Micael, de verdad, del Día de las Marmotas, de la película de Bill Murray, de llevar escuchando esto generación tras generación, tras generación tras generación. Ahora estamos hablando de que si de PS5 Pro y de la próxima Xbox o lo que sea. Y estamos también hablando de que con esto, por fin, los estudios podrán conseguir las ansiadas 4K y los 60 frames por segundo. Y es como, pero si ya vamos escuchando ese discurso cada 2x3 y luego los estudios al final, por X o por Y, no lo consiguen. O sea, es lo de siempre. Yo me acuerdo cuando empezó la generación, a mí me gustó, a ver, el hardware es espectacular para el precio que vale, 550 euros un hardware capaz de esto, es la hostia. Pero decían, ofrecemos 4K 30, 2K 60. Yo dije, me parece perfecto que cada uno, cuando dice yo, es que no veo más, yo no distingo 60. Y él, miente la que le quieras, pero si eso sí, tienes dos opciones. 2K 60 o 4K 30. No llegan a demasiadas consolas, pero que cada uno elija. Y yo digo, me parece perfecto, tío, dar las dos opciones y ya no se discute más cada cliente que elija. Pero cuando ahora, a mitad de generación, y lo ha hecho, quien lo ha hecho es Xbox, lo hizo con Starfield, y lo va a hacer ahora con el Senua 2, ya no quitar las opciones, dejar los 30, sí o sí, coño. Y si alguien quiere 2K, o es más, como ha pasado con algunos juegos, a partir de verano pasado con Unreal Engine 5, si quiero 1080p 60, porque prefiero 60, 1080, que incluso 4K 30, ¿por qué no das esa opción? Chicos, si la cuestión es dar opciones. A lo mejor es que pone la gente y dice, a 30 es que no me termina, lo preferiría 60. Da la opción. No has tenido tiempo, o sea, porque el problema básicamente es ese, si das tiempo, le pueden poner ruedas al juego. Pero no has tenido tiempo, en serio, desde 2019 dando por curo, con los vídeos de Islandia. Y al final no te queda tiempo. Yo es que te lo digo, da opciones, da opciones, porque yo jugar a esto a 30, no lo sé. En cualquier caso, lo que decía antes, aquí Xbox no puede fallar, ¿no? Esto no puede salir un Redfall, ¿verdad? No. Dice, parafraseando lo que decía antes, Pedro, de que escuchaba muchas promesas, yo estoy más tranquilo, porque en verdad, no es que sean promesas, son gente que ha jugado una hora de juego. Entonces, ya es, vale, es una hora solo, porque no es mucho, pero ya es gente externa que ha probado el juego y ha dado sus impresiones. Entonces, no lo consideraría tanto una promesa. Yo no creo que este juego vaya a pasar como un Redfall o algo así, para nada. No va a apestar, no va a apestar. Bueno, yo no creo que vaya a apestar. A lo mejor no es tan bueno como la gente se espera, pero no va a ser un truño ni de lejos, ni de lejos, vamos, es que lo dudo, yo lo dudo. Dice el Tata, Xbox la gran estafa, después de Redfall, puede pasar cualquier cosa. Lo más tocho que tiene para este año es que es Microsoft. Sería esto y el Indiana Jones, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, ahora mismo sí, a falta de anuncios, sí, te diré. A falta de anuncios que pueden anunciarse cosas, que ya estamos entrando en el segundo trimestre del año y, bueno, ya hemos entrado, de hecho. ¿Verdadito? Nada, tío, acaba de empezar la primavera, no veranito, veranito todavía queda. Yo estoy a punto, yo estoy a punto de ponerla en manga corta, Nano. Me la voy a sacar, yo soy de manga corta. Perdona, dale, dale. O sea, te vas a poner en manga corta. Estamos en manga corta. Me la voy a sacar, gente, tener cuidado, más 18. Ya sabéis, cada día más larga. Lo que tiene Xbox, insisto, bueno, este abril sale el martes que viene Botany Manor, sale en Game Pass, en Halo Hollywood también sale en Game Pass el 16 de abril y el Dede Diver llega a PS4 y PS5 en PS Plus Extra, por cierto, el mismo 16 de abril. Dale, locos, cuando luego digan. A partir de Extra, a Esencia no llega. ¿Vale? A Esencia no llega. Llega a partir de Plus Extra, te llega el Dede Diver y también te llega el Tanks of Kencera, por cierto, este Metro Ibenia, que sale el 23 de abril, también estará en PS Plus Extra. ¿Vale? Pero insisto, a partir de Extra, no todo el 23 de plus, a partir de Extra. Pero, ¿qué más tiene este año? Teníamos por aquí muchas cosas de promesas. Estaba aquí el Metáfora, bueno, este era porque estaba en Game Pass. El Ara, el Abowell, Ara, que creo que lo producían, no sé si lo hacían ellos, ese es el mío, el Civilization, pero estaría el Abowell y el Indiana Jones. ¿No? Eso sería lo que tienen para este año. Indiana Jones se espera para este año, y el Abowell para Otoño también. Le falta alguna cosilla más, eh, yo creo. ¿A X-Boss qué le falta? No, o sea, que no está anunciada y que debería de salir a finales de año para la campaña de Navidad, algo así, porque... Joder, el Indiana Jones, ¿no? ¿Te parece buena campaña de Navidad, el Indiana Jones? Vale, el Indiana Jones podría ser, sí. Pero tú lo ves, tú lo ves un superventas. Yo, sinceramente, como decía, como decía el Data, para mí, no la puedes liar, Xbox. No me la puedes liar con Senua 2. El juego ha de por lo menos no apestar, porque como la líes otra vez, te has tirado meses ahí a verla venir, hasta que salió Starfield y salió el 9 de mayo del año pasado, ya hace seis meses que salió el Starfield, y aún así, bueno, ahí se metió Bethesda en... siempre es, hola, soy Bethesda, y dice, ya, pero ahora estás en la guerra de consolas, ya ha cobrado, ya ha grabado, ya ha cobrado, como en la guerra de consolas, desde Starfield, ahí estamos. Esto no puede salirte mal, Xbox, ¿eh? No es un tema de que te pueda salir bien o mal, es un tema de qué tienes, además, para cubrir en el año. Es decir, todavía no sabemos lo que va a pasar en los últimos tres meses, y yo creo que en verano nos vamos a enterar de muchas cosas al respecto, y ahí es cuando pueden acelerar en Microsoft, Xbox, un poquito el motor para ir sacando algo que complete este año, con independencia de cómo salga Senmua. Yo creo que va a salir bien, es un juego que me llame la atención, yo no lo voy a ver como un mega superventas, porque realmente no lo catalogo como un juego generalista, pero sí es interesante, pero bueno. Tú, tú, por ejemplo, catalogarías, y también gente del chat, de momento ha salido han salido este año tochos, cosas tochas, el Final Fantasy VII Rebirth, evidentemente, y diría también, vale, por ponerlo, el Dragon Age 2, ok. El Palgón, que ha marcado el primer trimestre. pero me refiero, candidatos al GOTY, yo, por ejemplo, el Senmua 2, yo considero el Rebirth, el Final Fantasy VII Rebirth, un candidato al GOTY, pero no lo considero el Dragon Age 2, o sea, el Dragon Age, perdonadme, Dragon Age Dogma 2. ¿Dónde pondríais el Senmua Sacrifice, el Senmua 2? ¿Más cerca de candidato al GOTY, o más cerca de, bueno, del Dragon Age Dogma 2? No, yo, sin jugarlo, uff. Yo, mi apuesta, yo me mojo, y creo que va a ser candidato al GOTY, el típico candidato al GOTY, que luego no, realmente no tiene, no tiene posibilidad de ganarlo, ¿sabes? Como el año pasado. Spiderman 2. Candidato de relleno. Sí, 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 por ejemplo, por ejemplo, pero que la mención honorífica, pues la puede, le viene bien, ¿no? Para esa gente que diga, uy, ¿qué juegos están? Vale, esta, esta, esta gala, esta gala no sirve de nada, pero los juegos que están nominados, a ver qué tal, voy a ver si están chulos, no sé qué, que al final siempre eso, algo tan de nicho, es difícil que sea GOTY, eso lo decían a Maldus Gate, el año pasado, le decían, eres muy de nicho, y 15 millones ha cascado, el fin de puta, 15 millones ha vendido, yo, ya no me parece eso de, de lo de tan de nicho y tal, pero ¿os parece de nicho? ¿os parece de nicho ser no? No, yo no creo, yo tampoco, yo, yo, es que, es que aquí entramos en debate, entramos en debate, entramos en debate, bastante etéreo, pero, ¿hasta qué punto un juego es de nicho, cuando te lo edita, ex gozo, va a salir en Game Pass, te están diciendo, que le han metido combate, que le han metido su jefe, que le están metiendo las mecánicas clásicas, de los juegos más comerciales, etcétera, o sea, al final, esto, es como decir ya, From Software, lo mismo, no, no, es que los Souls son de nicho, hostia, yo ya discrepo que un Souls es de nicho, o sea, un Elden Ring con 30 millones de copias, de nicho, nicho, no, ¿sabes? o sea, o sea, o sea, Demon's Souls, que lo conocían cuatro cristos mal contados en España cuando salió, vale, ojo, en Japón era diferente, pero, ya al final, yo no creo que Hellblade 2, con la campaña tan grande que ha tenido, sabiendo que el juego, el 1 tuvo tirón, etcétera, el 1 precisamente, a lo mejor, si lo podías meter en un estándar un poquito más pequeño, pero yo Hellblade 2 no lo considero de nicho. Yo, yo tengo, es que tengo esperanzas, y además, lo han arborado muchas veces como bandera Xbox, oye, después de Redfall, yo ya no me fío, quiero ver, a ver, a ver si ya han salido rentables los drones esos dando vueltas a Inglaterra, el día que os voy a enseñar cositas, y nos enseñaron los drones, te juro Nacho, a mí se me rompió el coro por dentro. Yo, yo lo pasé muy mal, yo lo sigo diciéndolo, que ese día, después de tanto tiempo, eso fue, Miguel, eso fue en 2020, creo, estábamos en pandemia, en pandemia. Es que, sí, sí, pero que eso fue, creo que fue en 2020, creo que fue verano, verano de 2020, si no me falla la, la memoria, creo, y es que ha pasado mucho tiempo, es que ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, ahí queda, Hellblade 2, de lo más tocho junto a Daniel Jones que tiene este año de Xbox, no la puedes liar, no la puedes liar, es como, salvando las distancias, obviamente, porque son cosas diferentes, God of War of Naroc, no la puedes liar, ahí, PlayStation, ¿vale? Y salió de putísima madre, y la gente muy contenta, ya digo, salvando las distancias, que hay mucha distancia, pero aquí no la puedes liar, Microsoft, es una de tus promesas, ya digo, enarbolado como bandera los últimos cinco años, aquí tiene que salir bueno. Y la gente de momento está contenta, ya veremos cómo queda contato del público. Y otra cosa que lleva mucho tiempo, llevamos mucho, 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 mucho tiempo esperando, es esto, gente, ya está jugando con fuego, esto ya está jugando, ya está, ay, perdón, esto ya está jugando con fuego, esto, aquí lo veis, es el Sealsong, me cago en la leche, ¿cuándo llega el Sealsong? Bueno, en 2019 anunció Team Cherry, este DLC para Hollow Knight, que había salido en 2017, y sigue sin tener fecha, pero tenemos dos pistas, gente, debería su lanzamiento de estar cerca, la primera, este lunes o de jueves, el lunes 1 de abril, aparecía la página del juego en la Xbox Store, y bueno, esto es importante, bueno, el juego va a salir PC, Next Gen, Old Gen y Switch, ¿vale? Va a salir PC, PlayStation, Xbox y Switch, y tenía página en todos sitios, menos en Xbox, y ahora ya tiene en Xbox, ya tiene página en todos los sitios, ¿vale? Es un poco el dibujo de, estoy así tocando el, estoy así tocando el, el plano y haciendo, haciendo así, ¿sabes? Estoy haciendo. Y luego, ayer martes apareció, la calificación en Corea del Sur, que de hecho se había realizado el 20 de febrero, por cierto, recomendado para más de 12 años. Ya tenemos estas dos pistas. ¿Es posible que me esté flipando? A ver, yo he visto como tú, hace un día o dos, lo de esto de aquí, y yo creo, a lo mejor es fliparse un poco, y es agarrarse a un clavo ardiendo, pero es que, hace falta algo, porque no dicen nada, tío, es que no se sabe nada, entonces, bueno, puede ser un indicativo, sí, puede ser un indicativo. A ver, esto ya es, eh, ir descartando, y me explico. Este juego iba a salir antes del 30 de junio del año pasado. O sea, eso era lo que, acuérdate, además hubo un tuit, literalmente, de que le preguntaba un usuario en Twitter a la cuenta de Xbox. Esto significa que todo lo que se ha anunciado en este evento saldría antes del 30 de junio del siguiente año, y dijo Xbox, sí. Obviamente luego se demostró que muchísimas de las cosas de ese evento no salieron, no solamente no salieron, sino que siguen todavía, incluso sin salir. ¿Vale? Ahí tuvieron una buena calentada. Pero lo que está claro es que en algún momento Hollow Knight Sillson tiene que salir. Y yo creo, y aquí entra ya un poco la suposición, que el estudio sabe la expectación que tiene el juego, por supuesto. Creo que también está ya jugando con el meme, lo de poner y abrir la ficha el 1 de abril, no me parece, y que luego se demuestre que es real, no me parece casualidad. Tú ya estás aprovechándote y jugando de ello, y te voy a decir una cosa, ole sus cojones, porque si al final sabes que tienes a una comunidad entera volcada bailándote el agua, tú vas a hacer que el agua baile, también, esto es así, pero que tiene que estar más pronto que tarde, Micael. Tiene que estar más pronto que tarde. Cuando pasas una calificación con edades, se supone que entonces lo que te queda es pulir, porque tú ya has presentado, no, no vas a cambiar cosas. A ver, la calificación por edades, normalmente, cuando tú la estás pasando o entregas una copia que está bastante pulida para que puedas asignar ese rating, eso es así. Es así, o sea, de hecho, vamos, que con los juegos en los que he trabajado suele ser así. Me acuerdo, de hecho, fue cuando en el evento el año pasado, a principios de año, es cuando se denuncia este evento de el Season Bastardía 1 en Game Pass, es cuando dice, no, saldrá el próximo mes, y luego no salieron aquellos tweets. Saldrá así el próximo mes, lo borró Microsoft, como se borraron ayer los de Tienda Game. ¿Cuánto dinero has palmado, Nacho, en Tienda Game? ¿Cuántos puntos has palmado? No he palmado nada porque los canjeé todo, esto no es broma, de dinero, eh. Información privilegiada. Triunfazo. ¿El qué? Nacho lo sabía. Has triunfado, trucazo. Yo, hombre, triunfé, pero de los buenos, tengo todavía 10 euros que los pienso gastar ya. Hay gente palmando mucha pasta, lo dijo ayer aquí en el directo y luego en los comentarios de YouTube, hay gente palmando pasta, eh. No, yo he visto. En Twitter ves cuentas gordas, eh. Yo he visto uno con 80 euretes que le han volado de un día para otro. Pero 80 son poco, Pedro. Hay gente que ha palmado 200 y 300 euros porque estaba ahorrando para, a lo mejor, una próxima consola o cositas así, eh. O sea, que hay gente que ha palmado mucha, mucha pasta. Ayer estuve hablando con un colega que trabaja precisamente en una tienda y me decía, tío, lo peor de esto es que has jodido a clientes habituales y fieles porque el que tiene muchos puntos y guarda mucho es alguien que suele comprar mucho y dice, y entonces te estás jodiendo al cliente fiel. Hablando en plata, te lo estás follando. O sea, y eso es lo peor porque que yo ahorre, que yo ahorre 10 o 15 o 20 euros al año, eso es nada porque yo, ¿por qué tengo 10, 15, 20 euros? Porque, bueno, aquí la gente del chat de YouTube, porque ahorras un poquito de los juegos que van saliendo promociones, que la gente dice, ay, pero es que yo no entiendo cómo la gente todavía sigue comprando en game. La gente puede comprar donde quiera, eso va a empezar. Pero ya después de eso, es que game todavía, de vez en cuando, te saca promociones que sí están bien. O sea, hay a veces promociones que sí están bien y que no encuentras ni en Amazon, ni en Carrefour, ni en Estrela, ni en ninguna tienda. Entonces, oye, eso tiene dos vertientes. Aprovechas. Está la vertiente de gente que se queja de cómo de secuestradas tiene ciertas ediciones game. Eso ha sido guarro. Yo me acuerdo con las ediciones coleccionistas de World of Warcraft, hostias, tremendos aceitos. Había, aquellos años. Hablado antes, Micael del Reverse, la única tienda en España que tenía la deluxe del Reverse era game. Ya está. Además de la Square Enix, de la tienda de Square Enix, era la única. O sea, si tú querías comprar la deluxe del Reverse, tenías que pasar por game. Ya está. Pues que conste que si sale mañana o pasado mañana, lo dijimos primero en FullHP, el este, el SimSoul. Que conste que aquí ya estamos caos. Y si no, todo eran especulaciones sin importancia. ¿Vale? Que lo sepáis que esa es la posición oficial de FullHP en este aspecto. Pues si acaso, nosotros un poquito aquí para alimentar la esperanza. Yo es que vivo de la esperanza de galletas. A mí me gusta. Yo también. Somos iguales, Micael, en ese aspecto. Luego me decepciono. Pues bueno, pues te cagas en la puta, pero ¿qué nos queda si no la esperanza? La ilusión. La ilusión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no vivimos con ilusión. Ser unos tristes. Ser unos tristes. Unos tristes, unos infelices. No espero nada. No espero nada. Bueno, por más cositas, en este caso un poquito de Ubisoft, porque Ubisoft ya ha dicho, ya ha dado, y de hecho la fecha para este veranito, este veranito, ya sabéis, no hay E3, el E3 murió. Y ahora hay, bueno, pues lo que había hasta ahora, que cada uno hiciera la conferencia, cuando se había dado los cojones. Ya sabíamos, como no lo íbamos a saber, el de Mr. Doritos, el Summer Game Fest, llegaba el viernes 7 de junio, a las 22.00 de la española, apuntadlo, porque ya dimos la noticia, pero por si acaso apuntadlo, porque quedan dos meses, yo no digo nada, pero quedan dos meses. Viernes 7 de junio, a las 22.00, hora española, es el Summer Game Fest, y lo de Ubisoft, el Ubisoft Forward, el evento de Ubisoft, de este veranito, que hacían los E3, pues va a ser, el lunes 10 de junio, en Los Ángeles, y han confirmado, actualizaciones, y próximos lanzamientos. Eso es lo que veremos, este veranito. Y claro, yo digo, a ver qué cosas tiene por ahí, calentitas Ubisoft. El DLC de Skull & Pons, calentitas, hostia, oye, por fecha escuadra de la hostia, no es por nada. Bueno, un anuncio, no tendría morbo, ahora convencen al gobierno de Camboya, para que, porque Singapur no va a querer volver, es verdad, es verdad. Un gobierno por la región, que quiera poner la pasta, para, que tardará, 12 años, si no os preocupéis. Vale. 18. ¿Qué cosas podría tener Ubisoft calentitas? Yo, ya sabéis, que es, yo, yo, yo cogeo de esta. Star Wars on Loose, en teoría sale este año. Anunciaco aquí, ¿no? En veranito, un anunciaco aquí de Star Wars on Loose, ¿no? Hombre, algo, ¿no? Porque lo que tenemos, lo que tenemos es el gameplay más falso, que los de, que los de Watch Dogs, y ya es decir, que eran falsos aquellos. De momento tenemos aquello. Veremos que en playa, con truñificado, obviamente. Truñificado, ¿no? Veremos una truñificación. Real, que es real el gameplay que vamos a ver. Yo creo que sí, sí, lo tenemos que ver, ¿no? Sí, sí. Vale. Luego, el Assassin's Creed, el de Japón, el Code Name Red, que sale este año. En teoría. También veremos cositas de él. Creo que Pedro, Pedro, Pedro ha dado la clave. Para mí, cualquiera. O sea, tienen que sacar algo. Ya está. Que lo más seguro sea el Code Name Red, sí, pero que a lo mejor pueden hablar de otro más. Pues venga, tira para adelante. Si aquí tienen chicha para estirar, todo lo que quieran. Me gusta también, lo que dice Badderra Markubat, un tráiler de The Division 3. Ojo ahí, eso sí que no se lo espera nadie. Que ya tengan un tráiler de The Division 3. El siguiente Watch Dogs, a lo mejor. Hostia, después de Lillio, no sé yo hasta qué punto ahora mismo la saga está en buen momento. Bueno, me acuerdo del X Defiant, este juego que se anunció para 2021, ya estamos en 2024, esperándolo. ¿Lo habrán sacado para entonces? No creo, ¿no? A lo mejor lo presentan aquí también. En teoría iba a salir, en marzo pasado, el mes pasado iba a salir, el otro lo he visto, yo tampoco. A lo mejor lo tenemos aquí otro. O el Prince of Persia de Dead Cells, que os hablamos ayer, que había salido que los de Dead Cells estaban trabajando en un Prince of Persia. A lo mejor lo veremos este veranito. Pero, yo he visto que los de Dead Cells estaban trabajando, o sea, habían anunciado ya su juego nuevo en el que estaban trabajando, ¿no? ¿Puede ser? Están trabajando. Están trabajando en las dos cosas a la vez. En las dos cosas a la vez, hostia. De hecho, el Dead Cells, o sea, los de Dead Cells llevan trabajando en el Prince of Persia cuatro años. O, entiendo, 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 entiendo. Eso sería lo que vendería con Ubisoft, ¿vale? Insisto, si el viernes tenemos, normalmente el jueves, como este año se ha confirmado el canal de tres, el Ministerio Torito se ha dicho viernes, pues si el viernes siete es esa Mega Game Fest, el lunes diez es lo de Ubisoft. Y luego tenemos aquí gente, aquí es un poco, bueno, tocar madera, ¿vale? Esto es un poco a ver a venir. Este es un ensayo de medio pelo que se llama Jeff Graff, hay gente que le guarda pleitesía, yo mi pleitesía solo se la guardo a Tom Henderson y a Jason Schreier, Jason Schreier, esos son los únicos de los que me río, porque lo que dice esa gente no vaya. Pues Jeff Groove ha dicho, que me hace mucha gracia, ha dicho en un podcast, que PlayStation prepara algo para mayo, para mayo, estamos en abril, para el mes que viene. Bueno. Y dice, Stratos Play o PlayStation Showcase, escuché que puede ser un Showcase o puede ser un Stratos Play. Parece que se irá más a Showcase porque en el mismo periodo, el año pasado, hizo también un Showcase. Guau. Oye, bravo. Espectacular. Bravo a la... El Oscar de los Insiders le podían dar. Sí, a la investigación, ¿eh? Menudo titán. Y dice, ya digo, no sé si era PlayStation Showcase o Stratos Play, pero enseñarán Silent Hill 2 Remake. A mí me encanta de los Insiders y estas cosas, tío, cuando te dicen puede o no que sale y tú dices, gracias. Gracias, hermano. Eso se llama. Y ahora puede o no llover. Ya no puedo o no llover. Esos son los Insiders de medio pelo. Tú no se lo verás eso a Shredder o se lo verás a Tom Hedder. Esa gente se calla y cuando lo sabe lo dice y se cumple. Te dice 10 meses te va a salir PlayStation Portal 2 o el Portal. Va a pasar no sé qué, no sé cuándo. Y pasa, ¿no? Y los de medio pelo se lo inventan. Joder, esto lo podría deducir yo. ¿Por qué? Porque el año pasado, antes del E3, en mayo, de hecho, mira que no tengo 24, en mayo de 2023, el año pasado, hubo un PlayStation Showcase, ¿vale? Esa sería como el PlayStation Showcase sería esto de nos vamos viendo y el PlayStation Showcase sería lo tocho donde anuncias una Play 5 o donde anuncias tochos. Mira, el año pasado lo que se anunció en el PlayStation Showcase del año pasado, el de mayo, se confirmó el Metal Gear Solid Remake que luego le vimos gameplay en la conferencia de Xbox. Se vio los primeros gameplays de Marvel Spider-Man 2 y Dragon's Dogma 2. Estuvimos la fecha de Alan Wayne 2 y luego se vieron los anuncios de Juegos como Servicio de Helldivers 2, Marathon, Four Armestars, Fire Games y Concord. O sea, se pusieron ahí a decir, no sé, viene Juego como Servicio y os vais a hartar. Os vais a hartar, Eso fue el año pasado. Es fácil decir, no hombre, se ha elegido anunciar en un... Es que... Lo de los insiders me parece... Hay gente que... Es que no puede... Y además el perfil de este tío es que no puede callarse, tiene que decir una tontería en cada streamer. Claro, si se cumple, saca pecho y si no, si no, ¿qué hacemos? Claro, que al final tú puedes... Yo siempre lo digo, cuando tú das una información que te la han chivado y demás y dices, no puedo o no, tú dices, bueno, vale, pues entonces estás acertando. O sea, estás acertando 100%. ¿Sabes? Y el último... A falta de que este PlayStation, el evento de PlayStation Mazo, sea real o no y se anuncia o no, sale Juegos 2, este sí que es palpable, es el último evento del que tengo que hablar hoy y es de Triple I Initiative, no sé cómo sería este juego, esta, cómo se diría, esto llega la semana que viene, el miércoles que viene, 10 de abril, llega a las 7 hora española, aquí lo daremos, las 19.00 hora española, va a durar 45 minutos y ¿qué va a ser? Va a ser un evento organizado por las desarrolladoras y distribuidoras, por ejemplo, aquí los veis, es porque está en la página oficial. Esto va a estar muy guay, en la página oficial, mira, las desarrolladoras y distribuidoras de The Darkest Dungeon, Dice on the First Program, Be Rising, Slade the Spire, Vampire Survivors, entre otros, o sea, gente tocha de indies y por ahí, van a hacer este miércoles que viene, 10 de abril, 19.00, más de 30 anuncios sin publicidad ni rellena extra ni rellena extra de juegos indie. ¿Viste el tweet, el dardo que le lanzaron a Doritos? No, que le dijeron. ¿Y cuándo no? Bueno, y cuándo no, ¿no? Salieron anunciando y dicen, bueno, aquí podéis ver la iniciativa que estamos sacando, esto será un evento solo para juegos, sin publicidad, sin cortes, sin gente hablando y cortando el discurso. Escúchame, pero era Micael, era ir así a puñal, o sea, el tweet y la comunicación era ir a puñal como diciendo, ¿ves todo lo que hace Job Cayley? Pues todo eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Es que, no me jodas, pues ya digo, esto lo cubriremos, ¿vale? Ya digo que serán, cuando termina FullHP, una hora después, el miércoles se viene, una hora después de que acabe FullHP, 45 minutitos de Indies y ya habéis visto, sin anuncios, 45 minutitos, échame 30 minutos. Una cosa que me hace gracia que dice de bangers, de bombazos, de cosas tochas, que eso es tener confianza, eh, lo que se diseña, eso está bien. ¿Te imaginas que es aquí donde se inicia, donde se anuncia el Simpson? Hombre, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no lo creo porque la sensación que me da con el evento que han anunciado es que quieren que sea un evento para dar publicidad a estudios que a lo mejor tengan menos foco en los grandes, a ver, meterte en el evento de Doritos, bueno, el que dice evento de Doritos, PC Gaming Show o cualquiera de estas cosas, son 20.000, 30.000, 40.000 euros fácilmente, ¿vale? Y esto, o sea, no es que yo te estoy diciendo esta cifra por decir, no, no, eso es lo que vale tirando por lo bajo, dependiendo también después del tiempo, etcétera. Entonces, claro, que estamos hablando que esto, la sensación que me da es como, oye, ya que nos sacan del circuito porque cuesta una pasta y no nos podemos permitir esto y si le damos un poquito de alcance a aquellos estudios a lo mejor que pueden tener grandes juegos y los metemos en un formato que encaje para ellos y por eso la gente que está detrás de esta iniciativa es gente como la de Darkest Dungeon, ¿sabes? Que es gente tocha, pero... Me acuerdo que decían The Darkest Dungeon y Slidespire y el Slidespire decían esta semana que ahora el pago o lo que pagaban Epic Games Store porque salía exclusivo en su tienda o lo que pagaba Xbox por meterte en Game Pass que ahora eran mínimos. Se acabó. Se acabó la broma que antes había mucho pero ahora paga menos. de hecho a lo que había optado Epic era una iniciativa que es no te voy a pagar porque el juego salga en mi tienda exclusivo sino que mientras el juego si lo quieres sacar en mi tienda en exclusividad te quedas toda la pasta que genere. Te quedas el 100%. Sí. Mientras este... Lo quieres poner seis meses pues seis meses te llevas... ¿Sabes ese 30-70? El 30 que se queda en Steam el jugador que en Epic Games Store es 88 desarrollador 12 Epic pues ellos te lo dicen de 100% a ti. Todo el tiempo que te quedas en exclusivo el dinero te lo damos para ti pero ya no te sueltan esos, me acuerdo 110 millones que le soltaron a Borderlands 3. Es que te paras a pensar y dices no es sostenible eso a largo plazo pero bueno. Pues ni ellos ni Xbox Game Pass ahí está la broma. Bueno, pues estos son los eventos ya digo tenemos por un poquito de orden se viene este miércoles se viene este indie miércoles se viene una hora después de que acabe FullHP 45 minutitos de indie luego tendríamos el Summer Game Fest el viernes 7 de junio el lunes siguiente el Ubisoft Forward y bueno lo de Playstation a verla venir. Ahora me toca hablar un poquito de Stellar Blade pero un poquitín solo Un poquitín solo que yo me cabreo un poquitín Stellar Blade ya sabéis ha puesto a gente muy a favor de las tetas o muy en contra de las tetas es lo que ha dicho este juego y de los culos y de las tetas y de los culos es una sana conversación y está teniendo lugar en redes sociales como podéis imaginar yo te diría que el menor de los problemas son las tetas te lo digo de verdad o sea todo lo que supura esa conversación es lo interesante vamos a hacer unos topic de que no 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 entonces este juego ya digo llega el 26 de abril a PS5 no he dicho fecha PC pero en plan y la fecha también lo anunciaste para PC ahora por qué no pero bueno nos podemos imaginar por qué no por qué por ejemplo no se olvida bueno pues ha dicho el director del juego Kim Hyun Tae ha hablado sobre el post lanzamiento dice el juego en la versión del lanzamiento no tendrá una nueva partida plus así que por favor esperad una próxima actualización lanzaremos ese modo varias actualizaciones gratuitas y trajes adicionales gracias por decirnos que evidentemente el juego cuando lo lances no está terminado y que le irás metiendo cositas a medida que pasa el tiempo está muy bien porque es lo típico 2023-2024 es la base de que cuando tú lanzas el juego le quedan 6 meses de desarrollo así que el juego no viene con New Game Plus sino que saldrá a las semanas es que da igual porque hasta dentro de una semana no te hace falta me importa un huevo la cuestión es que compras un juego incompleto y ya estás acostumbrado a que de día 1 literalmente has comprado un acceso anticipado a día 1 no no lanzame el juego y ya no es eso Micael yo no sé galleta ha jugado a la demo hostia no he podido porque he estado fuera pero quiero me la has recordado ahora me la voy a jugar a mí me fascina tío que todo el debate de Stellar Blade ha girado que sí muy bien me parece y me parece lícito por supuesto todos los debates están bien llegados que si el modelo que si no modelo que si este etcétera vale pero es que creo que el mayor problema que tiene el juego que es que tiene un input lag de la hostia Micael pero escúchame mira te voy a pasar un vídeo ahora mismo por el chat para que tú lo veas por si lo quieres poner Micael a mí te lo juro me sacaba de quicio no es que luego puedes mejorarlo con equipo lo siento muchísimo no puedes tener 230 o sea a mí el input lag del juego te lo prometo me está sacando de quicio y claro la cuenta oficial de Stellar Blade ha puesto que si cambias el modo de tu televisión a modo juego va mejor mira bueno deja ahí ahora mismo se está viendo el vídeo vale o sea que fijaos o sea es una cosa en un juego de acción que quiere ser al final un Souls telita vale telita entonces ya digo que la respuesta de la cuenta oficial de Stellar Blade cambia el modo de tu tele a modo juego para que el juego vaya más fluido que estamos recibiendo comentarios de gente diciendo eso y esto no es broma o sea que te puedo pasar el tweet literalmente de Stellar Blade diciendo de la cuenta mira te lo estoy pasando ahora mismo por el chat por si lo quieres poner en pantalla diciendo diciendo eso diciendo eso vale el problema es a las teles no en los monitores claro dice que el problema vale dice que el problema es ese que lo pongamos en modo juego vale yo me di cuenta del input lag precisamente estando en modo juego digo bueno voy a cambiarlo a ver si es verdad y digo ah no pero si ya lo tengo en modo juego o sea ya lo tengo puesto en modo juego ya está puesto en modo esto entonces a mí me fascina mucho más de verdad que de esto se esté hablando muy poquito que tú pones input lag Stellar Blade en Twitter y te sale ya gente diciendo oye es criminal y es que yo estaba jugando y digo tío te lo prometo la reacción mía al jugar la demo fue la de hostia esto es criminal pero criminal a nivel de es que veo que me tarda en reaccionar y bueno se está viendo en el vídeo bueno pues aparte de eso yo no lo sabía tienes el quid por cierto de Stellar Blade ya que has hablado del early access etcétera lo que puede pasar también para que veas que la solución que dan es esa lo he visto y decía lo otro que tenía que hablaros de Stellar Blade es que hablando sobre el post lanzamiento ha dicho el director queremos dejar claro que Stellar Blade no requerirá pagos adicionales que los jugadores no conozcan más allá de lo que hayan pagado por el juego que no van a tener micropagos y si la única excepción la única excepción es si creamos trajes en colaboración con la IP de otra compañía eso puede venderse por una tarifa a ver lo entiendo que si vas a meter vas a hacer una colaboración la otra compañía te pedirá dinero y tú tendrás que sacar dinero de esos trajes claro si me sacas el traje de la Chun-Li de Capcom de Street Fighter pues hombre me lo tengas que cobrar por un módico precio de 15 pavos no a lo mejor 15 pavos para llamar un traje bueno yo que sé he dicho una cifra barbaridad yo que sé 7,99 eso puede no querer decir nada o puede decir mucho tú que crees Pedro que de aquí a final de década habrá algún desarrollador que va a pensar que se puede monetizar algo en estos juegos con chicas guapas llamado modo OnlyFans bueno a mi a mi a mi a mi a mi me quedó claro sobre Corea del Sur con los Ark ya se veía veía pasear cada día madre mía este juego y eso que lo habían modificado un poquito en occidente oye pero ese juego no levantó tantas pasiones o soy yo yo no recuerdo en los Ark sobre ese tema sobre ese tema más épico era el set menos ropa o menos tela había o menos pero bueno eso ya desde Tera que estaba eso de que armaduras con un trastrozo de tela bueno no es que no voy a meterme en el ya digo mira uno de los problemas es Punica vale Punica que es una isla de los Ark ah si lo has comentado lo has comentado son todo waifus bueno waifus o moekos y lolis lolis de 14 años o menos o sea es un poquito criminal ese juego la canción es la mejor la 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 a mi me encanta porque soy un fricazo me encanta la canción de Punica pero la isla es un poquito un poquito ya más eh luego en 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 lo que es el juego haces afinidades con los NPCs y de esa forma amplías un poco ¿no? la parte de MMO está mucho tiempo estás directamente dos meses hablando con tal persona y solo tienes una acción diaria entonces la 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 decides y y vas progresando pues ahí cois con todas las moekos y todas las lolis tienes que ir progresando y haciendo ver que haciendo ver cosas sucias ¿vale? no muy sucias pero cosas sucias no quiero hablar más pero el que haya jugado lo sabe ha dejado ha dejado un comentario Zeg Zafaki que hostia 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 cortito pero intenso eh no no es eso hostia son cuatro palabras eh pero hostia ni lo voy a leer Zeg es el amigo colombiano con el que juego a a a a Factorio no no que no van por ahí los tiros pero ya digo ya digo no se no se no se vienen no se vienen eh ventas vale no ver mis compagos excepto si hacen alguna colaboración a lo mejor sale súper bien el juego hay que estar súper contenta y empiezas a hacer colaboraciones y tenéis trajes a lo mejor alguno está guay y os alegráis no lo sé cómo irá pero que sepáis eso ahora viene el debate bueno el debate de siempre jugamos a lo mismo este sí este sí pero empezamos pero antes tengo que eh pediros eh un poquito de suscripción hombre un poquito de la suscripción un poquito de darle ahí al botón gente que si no nos vamos a la P nos vamos a ir a la P piensen en las abuelas del Mercadona ¿vale? piensen piensen en esas queridas abuelas del Mercadona que necesitan su suscripción para mantenerse eh mira tengo desde es ¿quién se ha suscrito? es eh perdón Sol decía desde aquí Micael feliz jueves grande titán muchísimas gracias eh Miaudroid eh Juernes merecido feliz fin de muchas gracias titán Tetris 7 35 meses feliz juernes gracias muchísimas gracias Javier Triguero eh coño 23 meses ya Javier Triguero hostia parecía ayer cuando te suscribía muchísimas muchísimas gracias titán Gonzosfera eh ocho mesecitos y Wayart 24 meses gente aquí hace falta que le den más en el botón eh Caduckers Caduckers no tenéis excusa dale al botoncito si queréis que estemos por aquí aguantemos un ratito más mira Vesta y Nio eh no puede ser Caduckers si tienes renovación automática Viva el juez muy grande muchas gracias titán Chávez que dice también eh no se ha suscrito 27 meses lleva ya no 9 meses lleva Chávez y Sirocace 27 feliz jueves muchas gracias a ambos sois unos titanes dale al botoncito dale al botoncito joder si queréis que estemos por aquí mira Tren del Hype ahora estamos sacando Tren del Hype y todo Kakín que regalaba le regalaba una suscripción a galletas ahí está hostia no lo habéis visto tío gracias muchísimas gracias Kakín dale al botoncito gracias Kakín y de paso también ayudándose a combatir el algoritmo de Youtube vale aquí está nuestro canal de FullHP y ahí le puedes mira lo paso por aquí le puedes dar a suscribirte comentar un like eh pasanos con quien a todo el mundo compartirlo con quien queráis ayudarnos a combatir el algoritmo y que lleguemos a unos números estables que ya digo la cantidad que entra por la agencia de Roto no queremos la de Roto no vamos a morir pobres eh luego también tenemos canal bueno cuenta cuenta en X vale donde publicamos y republicamos muchas cosas y de hecho esto que os paso esto que os paso por aquí es eh en la republicación por las suscripciones para entrar al Discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones y este es el patron de FullHP con las diferentes membresías 8.016 bits entre 2 bits y Master Race y ya sabéis a partir de las 16 bits todos los días antes de que comience el programa os dejo aquí un pdf con el mismo guión que tenemos nosotros con las fuentes que utilizamos para informarnos eh eso tiene más talla de lo que parece es más útil oh gracias vídeos que no podemos poner poco pero tú chan y noticias que no nos da tiempo a dar mira Kakin le he regalado a un pedo unas audiencias y ahora sí vamos al debate vamos al debate ya os he hecho ahí aguantar mucho rato os he estirado porque sé que os gusta y el debate es literalmente sobre esto gente esto es una captura de un del segundo informe anual de Niusu que es una empresa de análisis de datos que ha mostrado una más que curiosa tendencia ahí estáis viendo el top de de juegos de top 10 de juegos en diferente plataforma eh con una una actividad mensual por usuario vale la más grande el top 10 vale juegos con una gran actividad bueno top 10 de actividad mensual por usuario más grande de cada plataforma y los ha ordenado así y qué quiere decir esto mirad es muy sencillo las conclusiones son muy sencillas el 80% del tiempo de juego de 2023 del año pasado el 80% se dedicó solo a 66 juegos no más el 66 hay 66 juegos que suponen el 80% del tiempo del juego wow y de estos 66 el 60% son juegos que tienen 6 años o más el fortnite el minecraft el counter strike 2 porque suma el 1 el gta 5 los sims 4 vale todo eso repito del año pasado el 80% del tiempo se jugó solo a 66 juegos y de hechos de estos el 60% son juegos viejos de 6 años o más y además de ese como digo 80% del juego de 2023 que fueron 66 juegos en realidad el 27% de ese 80% de todo ese tiempo son solo 3 el fortnite el roblox y el gta 5 esos 3 juegos son el 27% de todo el tiempo que se jugó el año pasado 3 juegos el 27% del tiempo de juego estamos jugando siempre a lo mismo pregunto dime sí en mi cara joder y yo lo digo porque tengo los 3 muchachos joder y yo veo lo que juegan se juega lo mismo pero se va rotando es decir a Pedro el mayor hubo un momento en el que oye estaba muy bien en League of Legends yo le voy a jugar y dije coño este cabrón tiene skill luego se cambió a Valorant y ahora está en Fortnite es que depende depende lo que haga cada juego en cada temporada el contenido que vaya sacando los críos van rotando es decir si mañana hay algo que es súper atractivo en Fall Guys volverán todos a Fall Guys ¿sabes? y también lo que ven que van haciendo los streamers si mañana Ibai se pone en Roblox que nunca no recuerdo haberle visto jamás en Roblox pues si ya Roblox es suficientemente grande pues imagínate con Ibai teniendo un mapa exclusivo dentro o sea la re hostia o sea hay una serie de factores pero lamentablemente aunque a mí me gustaría que variaran en el juego y mi hijo el mediano es el que más juega diferente se ha pasado los dos The Last of Us Nacho para que lo sepas oye por algo se empieza yo siempre lo digo sí se ha pasado todos los a ver juego este Assassin's Creed no Assassin's Creed eso lo hace Pedro el Mayor por los temas históricos de historia se los ha jugado y demás sobre todo por hacer el tour de Egipto el tour de Grecia sobre todo por eso sí y demás sí entonces pues la verdad es que bastante bastante bien pero es lo que os digo sí se juega ABC lo mismo y van variando dependiendo de ciertas circunstancias pero yo por ejemplo soy el primero yo he estado jugando a League of Legends intensamente hasta 2022 donde empecé a jugar intensamente a Lost Ark y ahora no tengo un juego que juegue bueno Civilization siempre se juega de vez en cuando pero puedo entender que hay gente que cambia Civilization por juego como servicio o que no abandone LoL tú por ejemplo Galletas decías tú el LoL nunca lo has abandonado no tengo ciclos con el LoL tengo ciclos de vida que los que estoy jugando como un enfermo que juego un montón y ahora por ejemplo no estoy jugando al LoL y estoy buscando otras cosas pero ya no otros juegos como servicio sino Sinder Player porque por ejemplo ahora estoy jugando al Final Fantasy VIII Remastered me ha dado me ha dado y estoy jugando al Final VIII y al Persona 5 Royale estoy jugando a esos dos entonces yo creo que hay un grueso de jugadores bueno a ver creo están las las estadísticas aquí las hemos dado que como los hijos de Pedro y tal pero luego de esa gente sí que es verdad que de esa gente que juega lo mismo a LoL que tiene su LoL su Fortnite lo que sea sí que tiene le dedica tiempo al juego del momento que le esté llamando la atención que no sea un juego como servicio es decir Dragon's Dogma 2 yo que sé Resident Evil 4 yo que sé Persona 3 Reloj esas cosas y le dedicamos un poquito más de tiempo pero que luego volvemos siempre a un juego a un juego de confort que tenemos es impepinable vamos si estoy de acuerdo dice Kiwito ciclos tóxicos yo no le diría tóxicos pero no hay gente así yo durante muchos años fue así seguía jugándolo tranquilamente pero también jugaba otros juegos no os pasa en el chat a ti no te pasa no te pasa lo de jugar me pasa con eso lo que pasa es que eso como un juego como servicio que continúas pero además también juegas otros juegos sabes que me ocurre que no tengo o no soy de juegos como servicio quizá obviamente ahí está el otro prima que de hecho yo lo dejé el año pasado ya directamente lo dije tío me acuerdo fue después de una partida dije aquí lo dejo el Willy Reef sí 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 lo dije aquí lo dejo y lo borré y lo borré aquí tengo que contar una historia de MOBAs de móvil pero termina no no que simplemente lo dejé y es que claro yo puedo pertenecer igual que mucha gente seguro del chat a lo completamente contrario que hay en esta lista porque tú me preguntas y mira de PC Fortnite el año pasado ni lo toqué Roblox ni lo toqué Minecraft ni lo toqué Counter Strike lo sin tampoco GTA V lo toqué un poco porque me acuerdo que fue hasta por trabajo Rocket League no lo toqué Valorant no lo toqué League of Legends toqué Wild Rift y Call of Duty sí lo toqué pero fue obviamente para tema de de la campaña y demás y no fue ni para el multi ¿qué es lo que me pasa a mí? que yo estoy en como digo igual que Galleta contaba antes su anécdota igual que Pedro yo estoy en cambio en otro en otro plano en el plano de que este año por ejemplo pues yo que sé el juego como servicio al que le estoy juego como servicio es recurrente para mí este año está siendo Protato grande fíjate coño pero eso no es juego como servicio yo digo que se ha o sea juego recurrente Protato perdón perdón mi juego recurrente es Protato o sea ayer por ejemplo no tenía ganas Protato Vampire Survivor 20 Minutes Until Dawn o ese tipo de juegos yo a primeros de año tomo tu conversación porque yo sé que y tú has contado que le has estado dando mucho tiempo al Wild Rift yo volví a Arena of Valor el conocido en conocido en Asia como Honor of Kings que es el juego en que más ingresos le produce a Tencent llegué a Veteran o sea mi máxima había sido Diamante y me he viciado tanto que hasta mi mujer me ha mirado mal unos días en la cama y y he llegado a Veteran 5 que no es un mal nivel obviamente de hasta oro puedes llegar pero vamos hasta un un crío puede llegar y ahora me he bajado la otra droga grande que hay en Asia en cuanto a móviles de MOBA ¿quién quién lo adivina? ahora mismo tía no sé no caigo yo ahora mismo ha marcado récords de espectadores y de picos de audiencias en en sus competiciones de eSport en Asia es un MOBA de móvil el Mobile Legends Bambam o sea una copia del o sea una copia de League of Legends en muchas cosas pero mega descarada si habéis seguido las noticias estos 6-7 años os juro por Dios hostia vale acabo de buscar ya sé cuáles sí 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 el Mobile Legends Bambam escucha te juro por Dios y por mis hijos Nacho esto tiene menos de juego que otra cosa o sea yo abro y me salen tres ventanas o cuatro de ofertas que puedo tal me salen sorteos me salen campañas me salen o sea aparte del juego tiene unos extras aparte que es interminable o sea la primera vez que jugué tuve antes de jugar la primera partida tuve que estar una hora revisando todo y viendo y es que estaba perdidísimo increíble increíble lo que se está haciendo con los juegos como servicio de hecho le tengo que meter Razerball que sabéis que es nuestra moneda virtual quiero ver un poquito cómo funciona y quiero pillarme el pase de temporada pero acojonante acojonante los temas de los juegos como servicio en móvil lo que se está haciendo los famosos y tan bonitos o tan bonitas ofertas de 3000% de descuento ¿no? no, no 2019 festival de no sé qué feria de no sé qué la skin de no sé cuánto ahora te sacamos tres personajes con vestidos de K-pop ahora que si gastas 50 diamantes te damos moneda del juego o sea te sientes abrumado perdido no puedo decir lo que pienso a lo mejor luego juego luego juego en el en el en el matchmaking y los personajes y tal y luego cuando estás con tantos juegos de este estilo tú dices joder pero si este personaje o que estoy jugando o el que estoy viendo esta habilidad lo he visto en League of Legends en Wild Rift en Arena of Valor este personaje es calcado a otro que he visto o sea a veces es un refrito de cosas que ves muy poca origen y hacen personajes pero a lo mejor es un poco porque a lo mejor es lo de siempre nosotros somos estos adictos al hobby que vamos un poco más no somos para nada representación de la mayoría alrededor no tenéis gente así no conocéis no conocéis gente que sí que esté jugando básicamente a lo mismo o como dice Pedro que va rotando el entre sus hijos lo nota como van rotando sus hijos conoceis a conoce la audiencia o bueno o vosotros a Daniel Acal os suena el nombre de Daniel Acal al antiguo director de Playmania de la revista Playmania Daniel Acal tiene una colección de videojuegos que es impresionante pero de verdad impresionante y lleva de director de Playmania no sé años vale años y años y años sus hijos ya son relativamente mayores son adolescentes van ya camino de los 18 y él siempre me dice de broma dice tío no sabes lo que me duele tener una colección de videojuegos enorme y que mis hijos solamente juegan al FIFA y al Fortnite eso tiene que dar mucha rabia same feelings same feelings same feelings y yo y yo intentar ponerle Diablo 3 a mis hijos o al mayor decirle oye jugaste Starcraft 2 cuando tenías 6-7 años porque no lo intentas ahora que te estoy viendo que tienes manos y rapidez en League of Legends y me dice papá es que no es para mí claro ya está hostia pues una de las conclusiones de este estudio que saca el medio son que los jugadores cada vez están más concentrados en una lista más pequeña de juegos lo cual presenta desafíos para editores y desarrolladores hombre que no se presenta y dice buena suerte si no estás haciendo una gran secuela un remake o una entrega anual de una saga o licencia popular ah Miguel por eso vemos casos que son tan llamativos como por ejemplo el Hyperscape que vemos juegos que se han pegado se verán a hostia ¿por qué? porque no pueden entrar en ese mercado les cuesta muchísimo o vienes empujado como en el caso de Valorant vienes empujado porque eres la desarrolladora que ha hecho League of Legends y estás aprovechando sinergias entre tu base finalizada fidelizada de jugadores más los que puedas rascar dentro del entorno FPS o lo tienes chunguísimo y pero tengo una pregunta acordarnos de muchos nombres de muchos juegos que hemos visto que en un año no hay ni medio se han cerrado puertas ¿por qué? porque no pueden porque esa lista es mega cerrada tengo una pregunta para ti Pedro ¿en algún universo paralelo a Hyperscape hubiera triunfado? es que yo creo que en ninguno ¿no es una posibilidad a lo mejor de millones y millones? yo creo que no pero yo he visto MOBAs muy interesantes hubo uno llamado Vanguard que era súper interesante que había vídeos de Canecro y tal pero en aquella época de los MOBAs era súper difícil entrar y había juegos que traían planos y mecánicas muy muy bien y sinceramente ahora lo que vemos lo que hemos visto en 2023 y 2024 y yo diría que sobre todo desde 2020 y adelante es que nadie actualiza al mismo ritmo de Fortnite Fortnite hace barbaridades actualizando entonces se da muchas veces el caso que le ha pasado a Vanguard le ha pasado a New World de Amazon le pasó a Pal World ¿vale? que ha perdido en dos meses ha perdido de los 2 millones 100.000 personas ahora mismo había 75.000 creo que ayer sacas un acceso anticipado de un juego tiene éxito pero a las 2-3 semanas se diluye ¿por qué? porque la gente a lo mejor está acostumbrada al contenido que te pueden sacar Warzone o te pueden sacar Fortnite que tiene ahí detrás gente currando de estajo y claro ese dice bueno leí un artículo que decía Fortnite ha perdido el 95% de su gente nos ha como abandonado dice coño me cago en la puta quieres que en dos meses te saquen porque anunciaron un array para Pal World quieres que te saquen un array de la nada en dos meses la gente no hace eso esos 20 japoneses mataos que están haciendo el Pal World y otro juego y tienen otro acceso anticipado no pueden ¿vale? y eso eso es que está viendo mucho este año por eso cuando la gente me acuerdo cuando me tienen mi mosaco el acceso anticipado de Baldur's Gate 3 gente Baldur's Gate 3 son 200 personas 4 años haciendo un acceso anticipado eso no son los 20 mataos los 20 japoneses mataos haciendo Pal World esos son repito 4 años de acceso anticipado a precio completo 200 personas así que eso de Indy tiene lo mismo que mi cojón izquierdo a lo mejor mi cojón derecho sí pero mi cojón izquierdo no tiene nada de Indy pues esto le está pasando mucho juego mucho juego y el Helldivers por lo que sea está metiendo el contenido tan poco a poco a poco que la gente se lo está pasando bien cada dos semanitas ayer hablábamos de que le metían naves y le metían a test a test lo va metiendo poquito a poquito y lo están haciendo muy bien no están perdiendo lo hacen guay pero para que se mantenga un juego no solo está en el contenido lo único importante es el contenido si no tienes contenido hasta el Pal World con 2 millones 100.000 personas se pierde sí pero también es muy importante el mantener el ritmo de la comunidad es decir mantener contenido externo alrededor del juego lo cual sigue generando interés sigue generando visibilidad y posibilidad de la acción de nuevos jugadores memes que se lo ocurre a tu CM yo creo que lo que ayuda es el contenido no los memes todo ayuda todo suma Miguel mientras hay un tiempo de espera hacia el nuevo contenido el generar el multimedia ayuda mucho y sobre todo si sacas parches y demás si se crean memes crea conversación y crea también atención hasta que sale ese nuevo contenido Helldivers 2 lo hace muy bien en ese aspecto pero es cierto que ellos lo refutan con contenido ellos sacan a lo mejor han sacado dos o tres cositas tonterías pero sacan cosas como ustedes los dos incluso insisto los 2 millones 100.000 personas de Pal World están dos semanas dos meses en silencio trabajando los pierdes pero bueno ahí ya han triunfado ahí ya Helldivers trabaja muy bien en contenido multimedia y en Reddit y tal está el Loro el Jefasso es un es un crack ahí metiendo contenido y sabes que es lo que me parece más importante Micaela algo que aquí hemos hablado que es que tienen las ideas muy claras o sea ellos ya pusieron en los tweets primero acuérdate que aquí lo hablamos que no es que a ver si metéis pvp no vamos a meter pvp fin ya está que no lo vamos a meter que nuestro juego es esto nosotros lo vamos a actualizar a este ritmo a esta manera y esto es lo que hay fin parece una chorrada vale puede parecer una chorrada pero el hecho de que el estudio tenga tan claro y tan delimitado cuál es su rango de acción hacia dónde quieren ir y cómo quiere que sea su juego les ayuda precisamente también a saber o entender cómo tiene que ser su juego porque podrían escuchar cantos de sirene no no mete un pvp que seguro que está de escándalo y funciona muy bien y dice el director si no lo tiene tan claro oye pues mira nos lo está pidiendo tanta gente a lo mejor podríamos sacar más pasta y de repente hacen así y levantan la mano y dicen nos quedamos tal como estamos así va perfecto así estamos contentos tiramillas me ha recordado porque cuando Pedro ha dicho lo de Vanguard me ha recordado el Vanguard el New World el Raude eso fue este año ¿te acuerdas? el Raude también hay mucha gente pero si estás dos, tres meses sin sacar contenido dos meses sin sacar contenido el juego ya no queda nadie lo siento se acostumbra a lo bueno al ritmo de Forneto de Warzone y olvídate eso no puede ser y si creas también comunidad y contenido alrededor del juego fíjate por ejemplo Jensen Impact Jensen Impact todavía sigue teniendo muy buenos números no está en ese top 10 que hemos visto pero Jensen Impact todavía sigue muy vivo pero porque Jensen Impact es un gacha es otra cosa entra dentro de ese juego que se aprovecha de las debilidades del ser humano de las cosas adictivas es otra cosa totalmente distinta para mí no deberían de permitir eso no se deberían de permitir juegos que atacan esa adicción al gacha que puede tener el ser humano para mí pero no se puede catalogar o sea tú no vas a dedicar adicción más allá de que te diviertas mucho con Warzone pero el gacha ya es una mecánica que no tiene que ver con los juegos tiene que ver con las personas y luego irte a echarte dos euritos a la plaza en Sevilla lo podemos debatir también con las casas de Counter Strike obviamente lo podemos debatir con ciertas prácticas de Counter Strike pero no te quito ese factor pero igualmente las nuevas generaciones van a lo mismo y rotan por una serie de diversas en cierta medida creo que les hemos fallado a las nuevas generaciones los hemos dejado totalmente esas empresas como EA les hemos dejado totalmente vulnerables a estos hijos de puta que se atreven a decir en un parlamento británico mecánica sorpresa ¿te acuerdas cuando me llevaban a los lootboxes? es que son nuestras mecánicas sorpresas los de Blizzard con las lootboxes estamos tardando muchísimo en legislar toda esta mierda y si esta generación se está comiendo con 17 años un FOMO ¿te acuerdas cuando les insultaban cuando traquemos aquí los informes que les insultaban unos chavales de 14 años insultaban a otros diciéndose default en el format eres un default no tienes skin no te has gastado dinero eres un default ¿te acuerdas de eso? les hemos fallado legislativamente esto el otro día leí un artículo muy bueno que decía básicamente que los chavales más jóvenes que a lo mejor tenemos por aquí todavía mucho decía que ocurre una cosa que es que la tecnología está yendo tan 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 rápida o sea al final esto es así que ya no es que le des tiempo a interiorizarla sino que no le da tiempo incluso ni a saber cómo funciona la propia tecnología pues esto un poco pasa igual con los videojuegos ¿en qué sentido? salen tantas mecánicas nuevas que no te da tiempo a bueno Pedro lo puede decir mejor que nadie como padre no te da tiempo al final a tú decir espérate es que a lo mejor no tengo ni un juicio formado sobre aquello que está sucediendo ahora mismo el otro día por ejemplo me tocaba a mí hablar con mi primo y me preguntaba a mi primo me decía oye Nacho tengo un archivo que se llama RAR digo ¿qué hago con él? y digo hostia claro y te puede parecer una chorrada y tú dices hostia como alguien no conoce una persona de 18 años no conoce WinRAR pero luego te paras a pensarlo y además de hecho lo hizo al momento y dije es que no al final tú lo que tienes hoy en día son tiendas de aplicaciones que haces así y descargas y no pasa claro o sea nosotros si nos hemos criado con ese tienes que bajarlo descontribirlo etcétera no sé cuánto porque lo sabemos de antes pero llevamos 20 años sin comprimir nada Nacho exacto a eso quiero llegar es como claro tío es que es normal o sea y se lo pidieron para una cosa de la carrera y dije es que es verdad que es verdad mientras no sea como José Luis que se compró el WinRAR por 10 años es verdad a él no le sale ese adeguar ese ya no le sale pero la verdad es que dentro de lo que va a haber menos por ejemplo por el ejemplo que estaba los hijos de Pedro tienen a su padre que ya digo yo que les va a cuidar en cuanto a eso claro pero porque tienen esa suerte yo tengo amigos yo tengo 44 años yo tengo amigos que son más mayores que yo tienen hijos mis amigos son unos putísimos ignorantes tecnológicos sus hijos están completamente son completamente vulnerables a cualquier mierda que les hagan online porque los padres insisto son unos ignorantes al menos la suerte que tienen los hijos de Pedro es que dicen oye papá me ha salido de esto y Pedro dice tengo huevos pelados de esto a mi hijo le vas a vacilar y cuesta y cuesta todavía aunque si yo sea tecnológicamente avanzado por X razones cuesta todavía seguirles el ritmo pero sobre todo se juega también lo mismo por un factor social es decir entre amigos se arrastran mucho unos a otros ¿sabes? si mañana por ejemplo cuando Pedro se puso el año pasado con 15 años el GTA 5 pues yo le dije oye sabes lo que vas a ver ¿verdad? y dice sí, sí vamos a tener una charla pero luego hacía ese no roleplay pero jugaba con colegas esos mapas y tal y bueno al final es un poco los entornos colaborativos donde el juego al final llega a ser como una sala de encuentro donde todos y todas también se hablan pero y comparten y el juego no digo que sea lo secundario pero es la herramienta o la carretera donde todo transcurre pues mira interesantísimo debate pero tenemos que marchar gente decía Dracir no conocen el RARP porque el 7th es mejor ¿verdad Miguel? a ver yo instalo el 7th pero por costumbre realmente lo que le he dicho a Nacho llevo 20 años sin comprimir ni descomprimir claro es normal lo puedo entender yo tengo experiencia previa pero los que no la tienen porque llevan 20 años tienen 20 años no la han necesitado nunca descomprimir lo puedo entender hasta aquí FullHP por hoy ¿vale? vamos a hacer miniatura la miniatura la hacemos de que estas pistas van a llevar al lanzamiento de Sailzone lo que hemos traído pues imaginais que hemos acertado hemos acertado estas son las pistas claves hacemos una miniatura así ¿vale? pero mirando mirando la cámara mirando la cámara mirando la cámara sí, sí, sí la miniatura ya lo he pillado la miniatura esa va a ser la miniatura para hoy hasta aquí FullHP por hoy solo tengo que decir tengo que acordar que nunca me acuerdo ¿quién se ha suscrito más a parte de Cakín? pues Kisam que dice Micael por Dios mira el Twitter que le tuve que hablar al Juste y todo es que no ¿tú te quién eres? ¿quién eres en Twitter? ¿eres bohemian? ¿eres bohemian? ahora te contesto Kisam ahora te contesto gracias por la suscripción titán muchísimas gracias 25 meses ¿eres bohemian? ahora te miro y ya está gente así no vamos a ir a regular si no fuera porque aquí nos morimos dale al botoncito gente dale al botoncito si no ahora cuando subís a YouTube ayudándonos a contrarrestar el algoritmo en YouTube venga hasta aquí os muestro lo guapísimos que son nuestros patrones que se te va la punietera ahora la punietera porque es que son ¿qué palabra utilizaríamos aquí en FullHP? la mejor palabra para definirlos son apolíneos una belleza griega al alcance solo de las las deidades griegas la pregunta del día no no quiero no quiero hacerse pero sobre todo este debate me ha parecido interesante vosotros sois de los que tenéis parte de vuestro tiempo de ocio que destináis a darle a un jueguecito el resto libre pero por ejemplo yo siempre me echo mi Aran todos los días al LoL ojo un poquito y también juego a otras cosas mi LoL cuando digo mi LoL digo mi LoL mi Valoran mi Counter Strike mi Battlefield yo por ejemplo ahora mira Battlefield ahora juego todas las tardes mínimo Battlefield tenéis ese vuestro algo repetitivo recurrente aunque a lo mejor no sea de estos grandes títulos y lo más cosita es que tipo de jugador sois vale esa es la pregunta del día Ataquifurhp me han acompañado arrobita don pedro ese arrobita nacho suscribes a manualmol un placer un besazo y arrobita galletas fgc como se va por este fin de Final Fantasy 8 ya ves llevo 20 horas en no sé cuántos días al 8 ya has matado el arma última ese en Teartema no sé cómo se llama no todavía no voy por el CD2 me estoy regalando estoy rompiendo el juego porque estoy voy chetadísimo porque le he preguntado a un colega cómo se hacía para romper y tal y ahí estoy vale ya has transformado en armas no sé qué te las has puesto de enlace y ya has roto el juego ahí está ahí está tendrías que tener 800 de vida y tienes 8000 así que has roto el sinvergüenza has roto el juego estarás contento estarás contento sí es divertido esa no es la intención del autor no dicen eso ya ves y yo soy la roba chivica seguiros en Twitter che que tenemos Twitter y publicamos y republicamos muchas cosas de esas nos vemos el lunes aquí en red del punto tv barra y es por maníacos que paséis un fin de cojo chao 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 chao